Maris Leyes, yo soy el bravo. Estoy en la primaria que se llama Pelayo Pueblo y tengo 11 años. ¿Y usted? María Rosángel Bravo. ¿Y trabaja en la escobrida? Bueno, a nosotros en la iglesia nos dijeron que el sábado a las 9 de la mañana... ¿Quién te lo dijo? Mario. ¿Quién? El pastor de la iglesia. Ajá. Nos dijo que a las 9 de la mañana en la iglesia iba a venir una gente de La Habana que trabajaba en internet y nos iba a enseñar un curso. Y entonces nosotros cuando llegamos y eso nos pusieron ahí y nos empezaron a explicar un poco de internet pero no fue internet de verdad lo que nos explicaba. Bueno, los niños que había era Adriana, Tito, Carlos Ernesto, Bexay de La Habana era Joani Sánchez y el nombre del hombre no me acuerdo. Cuando llegamos nos pusieron una grabación parece que era y estaba ella como si estuviera en un teatro así. Entonces iban mucha gente ahí a hablar y decían cosas y con gente atrás y todo que tenían así vestidos de verde. Y entonces empezaban a hablar cosas así de la revolución y mal. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo que dijeron fue que quién no estaba de acuerdo con la familia Castro. Estuvieron hablando ahí de muchas cosas sobre la revolución, contra la revolución, cómo la gente se podía ir del país. Estuvieron hablando cosas de Fidel. Bueno, en verdad nos engañaron ahí en la iglesia. Bueno, nos dijeron que era un curso de internet, no fue un curso de internet. Pueden hablar sobre contra la revolución. Me sentía engañada. Entonces yo me preocupo cuando veo que son las dos y medio y ella no ha llegado. Voy a la casa al lado y dicen a la mujer no, no nos llamo, pero es que van a pasar el curso de internet. Que viene una gente a la Habana y ella me dice eso. No te preocupes que papá era niño, va ahora a dar una vuelta. Y al momentico llegaron ellos, pero ella se estaba llevando la ropa y me dio la tarjetita. Me dijo, mira mamita, la tarjetita me dio para escribirle a esta mujer. Porque el nombre sigue, pero es una mujer, un hombre se me llama una mujer. Nos grabaron y nos tiraron muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos lo dijeron ni nada de eso. Yo quisiera seguir apoyando la revolución. Bueno, lo que yo más me dio impresión fue que estuvieron hablando más de la revolución ahí en la iglesia. En la iglesia lo que tienen es que apoyar más de la revolución y que no lo estuvieran haciendo. Yo no estoy de acuerdo.